Elegante que lo quer Preguntame si jodemos Preguntame si jodemos Preguntame si jodemos Ponga esa montonera y se me calienta el pico Vamos con su lado el pariaciento y pico Dame más pa' picar perros que yo los pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera, si quiera hacer travesura Gata, ponte bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivo, pa' los filas, pa' la gata Parte mila que me agarpe, pa' la banda Mabra raja dentro del pari, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras los otros le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' las ginas que me sumo, tomando dentro del humo Y más el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared ¡Qué duro! Y lo pega pa' la pared ¡Qué duro! ¡Puro! 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 ¡Pu! 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 Pregúntame si joder me tengo con to 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 Toma una fuma to 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 Tomando un poquito to 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 La noche se prestó, la noche me flotó La rica me mató, la base me conó Tito blanco esto que vio y el gigante la roceo La bajé como nishi, nishi, que llueve la pishi, nishi La lucha con mi pillo, pillo, ahora sí que esto pille, pille Elegante que lo que guá, la muestra de lo perro Quita esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Elegante que lo que DJ Virus Pregúntame si joder me Pregúntame si jodemos Comienza monton y se me calienta el pico Vamos a su lado el pari, asiento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarré de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguir allá afuera Siempre andamos pibos, pa' los filles, pa' la gata Pa' el temile que me agaste con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras los otros le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' la esquina que me sumo, tumbando dentro del humo Y más el humo que me fumo Me siento el humero uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Y lo pega pa' la pared La, 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 la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Que te mató, traba a ser de to' noto Sobre un pato quebró y elegante la rosera Porque es como Gigi, Gigi Que se lleve la Gigi, Gigi Me loco con mi Pichok, Pichok Ahora sí que esto Pichok, Pichok Elegante que es lo que es guau Estamos claro, perro Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura DJ VIRUS